Continuamos con más información, hay múltiples creencias con relación a los métodos anticonceptivos y las cuales no son del todo ciertas. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. A veces estas creencias hacen que surjan dudas y que en ocasiones se cometan errores, por eso hoy se darán a conocer los mitos y realidades de algunos de estos métodos anticonceptivos. El método de barrera principal que se maneja en Colombia es el preservativo o condón. El condón es un método que previene sobre todo enfermedades de transmisión sexual. Valga decirlo que como método anticonceptivo es muy regular, es decir, tiene muy baja eficacia. Ocurren muchos embarazos con el uso de este método anticonceptivo, pero sí es muy, muy efectivo para, o altamente efectivo para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. El siguiente método son las pastillas. Las pastillas tienen un nivel de eficacia medio, medio-bajo. Es decir, ¿por qué? Porque el tratamiento como tal, tomado adecuadamente, ofrece determinado nivel de protección o de prevención del embarazo. Pero tiene que ser o tiene que tener una regularidad específica. Es decir, tiene que ser tomado todos los días, a la misma hora. No se puede pasar un día sin tomarse el medicamento, sin tomarse la pastilla vía oral. Entonces, tiene inconveniente eso, que tiene que ser diario y tiene que ser a la misma hora. Dentro de los métodos anticonceptivos más comunes, pero que también genera ciertas dudas al momento de usarlo, se encuentra el dispositivo subdérmico. ¿Qué es el dispositivo subdérmico o el implante subdérmico? Es una, digamos, unas barritas de plástico adaptadas, pues, para que tengan, no tengan, o no generen reacción alérgica en el cuerpo, que se ponen en una especie de bolsillito subdérmico que se hace aquí a nivel del brazo, del tercio medio del brazo, y se ponen, con anestesia local, se ponen ahí, se depositan ahí, y estas barritas, que son de plástico, de un plástico especial, tienen un medicamento que es un anticonceptivo que se va drenando cada mes a la sangre, al torrente sanguíneo, y que protege de no quedar en embarazo. Los mitos que tiene la gente, no, no me lo pongo porque eso se encarna, se encarna o se pega a la piel y no hay quien lo saque, no se puede, eso es completamente falso porque no toca ningún órgano de nuestro cuerpo, simplemente es un bolsillito que se hace debajo de la piel y eso no va a pasar nada. Si se ha generado algún tipo de reacción alérgica, es decir, cuando se lo implantan, que se genere un brote ahí, un colorado, algo rojo, o que salga secreciones, que casi nunca ha pasado, porque en medicina uno no puede decir 100% las cosas, pero casi nunca ha pasado, pues simplemente se retira y listo, no pasa nada. Entonces, que me engordo, que me da acné, falso, falso, completamente falso. Que no me viene la menstruación o que no me llega el periodo menstrual, sí, no les llega el periodo menstrual, pero ese periodo menstrual no se acumula en ninguna parte, es decir, esa sangre no se va para ningún lado, ni se está acumulando en el cuerpo, ni es lo que la va a engordar y que esa sangre queda mala, nada. Eso todo es completamente falso. Esa sangre no se produce, es decir, ese periodo menstrual no se produce simplemente en el cuerpo, porque el método es altamente eficaz y no va a producir ovulación ni sangrado menstrual en la mujer. Entonces, para que tengamos en cuenta todos esos datos, en próximos programas les estaremos hablando de otros métodos anticonceptivos y su eficacia para continuar con el tema.